La importancia del riego durante los cultivos de verano radica en la necesidad nooférica. Nosotros tenemos en verano días de mucha insolación y de mucha temperatura. Toda la aplicación nosotros que hagamos el cultivo de agua, vamos a tener una gran evaporación. Entonces, lo vamos a perder. Entonces por eso es importante de alguna forma buscar cuál de esos riegos son más eficientes. Nosotros tenemos tres tipos de riego de acuerdo a la forma en que se aplica el agua para el riego. Que son el gravitacional, que es cuando nosotros tomamos la manguera y la soltamos en el entresurco. Y ahí el agua va siguiendo el desnivel del suelo. Entonces, la planta va absorbiendo el agua que necesita de ese riego. El problema es que muchas veces toda su superficie húmeda nos puede traer inconvenientes de la maleza. O sea, se acumula mucha maleza. Y aparte es uno de los métodos menos eficientes porque se desperdicia gran cantidad de agua. El riego por aspersión. No solamente que vienen diferentes dispositivos de riego por aspersión. Que pueden ser los sapitos esos que vienen, que uno compra en los viveros. O simplemente con la manguera hacer en forma de lluvia. ¿Cierto? Aprovechando la presión del agua. Lo que es importante en este punto es que no hay que utilizar mucho este riego. Porque al mojar las hojas y en las horas de mucha temperatura podemos tener problemas de ataque de hongo. Y muchas veces también podemos tener problemas de que la gota hace un efecto de lupa y puede llegar a quemar las hojas. En el riego por aspersión lo más importante sería solamente regar aquellas superficies que no tienen plantas encima. Por ejemplo, los almácigos, regar la verdura cuando recién la sembramos. Después cuando la planta ya tiene hojas, ya suspender el riego por aspersión y utilizar algunos de los otros métodos de riego. ¿Sí? Justamente para aprovechar mejor el agua y no provocar estos daños que, como decía recién. Uno de los momentos más indicados para cualquier tipo de riego sería, sobre todo en esta época de mucha temperatura, es regar de noche. Aprovechar la baja temperatura, entonces tenemos una mejor infiltración. No tenemos una evaporación de la superficie libre de agua. Entonces es mucho más eficiente el riego, ¿no? El riego por goteo es el método más eficiente, si bien tiene un alto costo porque hay que comprar el dispositivo o de alguna forma invertir en la primera campaña para poder comprar todo lo que es material riego. Tanto los cabezales como el sistema de goteo. Pero es uno de los métodos más eficientes porque nosotros localizamos la gota justamente en la zona del radicular. Por ejemplo, si nosotros hacemos un riego por gravedad, por inundación con la manguera, nosotros podemos hacer un riego, por ejemplo, 10 por medio, más o menos. Todo depende de la humedad relativa y de cómo uno vaya viendo que el suelo se le va yendo el agua, la humedad. Ahora, si uno va a aplicar otro sistema de riego, por ejemplo, la aspersión, se haría una vez por día más o menos porque es menos cantidad de agua que se le aplica. Y si en el caso del goteo, estamos hablando de ahora en época de verano, por lo menos cuatro, tres a cuatro veces por día, un tiempo más o menos de 15 minutos cada riego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!